Hola, bienvenidos a Forum Académico. En esta oportunidad vamos a analizar el contenido de la resolución 158 del año 2014 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales relacionada con algunos cambios en lo que tiene que ver con los obligados al reporte de información exógena por el año gradable 2014 a reportar en el año 2015 y además de ello por los procesos o la forma en que se debe hacer el reporte de información por fracción de año del año 2014. Vamos a hacer un contexto en la siguiente, vamos a analizar digamos cómo es el reporte de información exógena para ponernos en contexto con lo que estamos hablando de esta resolución. Miremos, digamos que la DIAN tiene amplias facultades de fiscalización, entre ellas está la de solicitar información a los obligados en materia aduanera, cambiaria y tributaria. La DIAN a partir de la ley expide resoluciones de carácter general donde solicita esa información. La ley define en el Estatuto Tributario, en los artículos 623 a 631, quiénes están obligados a reportar información y qué tipo de información se debe reportar. Entonces, en esta situación, bajo este contexto, tenemos que la DIAN pide información de acuerdo con unas condiciones técnicas y unas especificaciones y formatos y además define quiénes son los obligados a reportarla a la administración dentro de unos términos, dentro de unas fechas que de no hacerse, pues incurre quien tenga la obligación de hacerlo en sanciones por no hacerlo o incluso quien reporte de forma equivocada o incompleta, pues también será acreedor de las sanciones impuestas en el artículo 631 del Estatuto Tributario. Pero entonces miremos realmente cuál es el alcance de la resolución 158 de 2013. Como podemos observar, esa resolución tiene dos aspectos básicos. El primero habla de cambios en los obligados a reportar información exógena. El cambio básicamente se refleja en el artículo segundo de la resolución 228 del año 2013. En su número al quinto establece como obligados al reporte de información, todas las personas naturales o jurídicas obligadas a reportar información y que tuvieran dos empleados o más con vinculación laboral y en ese caso tendrán que reportar información de nómina y de prestaciones sociales. Ahora bien, ¿cuál es el cambio que trae consigo la resolución 158? Básicamente dice, mire, en el caso de aquellas personas naturales o jurídicas que en el año objeto de reporte, para el ejemplo año 2014, tuvieran 10 o más empleados, tendrán que reportar, y esos empleados obviamente con vinculación laboral, tendrán que reportar toda la información de nómina y de prestaciones sociales. Eso es por un lado, o por el otro, que en el año 2012 hubieran obtenido ingresos brutos superiores a 300 millones de pesos. En ese escenario también se verá abocado a reportar la información de nómina y de prestaciones sociales de todos sus empleados. Ese cambio de la resolución 158 con relación a la resolución del año anterior, trae consigo básicamente que se aumenta la exigencia de 2 a 10 empleados y que puedan ser dos circunstancias las que originen el reporte de la nómina de prestaciones sociales. ¿Cuáles serían? Tener 10 o más empleados en el año objeto de reporte y que esos empleados tuvieran vinculación laboral, contrato de trabajo, o que en el año 2012 tuvieran ingresos brutos superiores a 300 millones de pesos. Ese es el punto uno, digamos, de los aspectos que trae consigo la modificación propuesta en la resolución 158. El otro punto tiene que ver, como lo dice la misma resolución, con los requisitos para el reporte de información exógena año 2014 por fracción de año. Veamos lo que dice la resolución. Establece unos parámetros y dice las personas que sean naturales o asimiladas que cancelen su registro mercantil o terminen actividades durante el año 2014 y las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades que se liquiden durante el año 2014 tendrán que reportar información por fracción de año grabable, pero de dos maneras. Digamos que hay dos procedimientos, dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son esas dos formas de hacerlo? O bien lo hacen bajo el contenido de la resolución 273 del año grabable 2013, que fue precisamente la información con la cual, o más bien la resolución con la cual se reportó la información del año 2013, o lo harán con la resolución 228, también del año 2013, que es la que se exige para reportar información por el año fiscal 2014. Es decir, la liquidación de la sociedad o la cancelación del registro mercantil hace necesario que si quien cancela está obligado a reportar información exógena, lo haga por fracción de año. Lo haga por fracción de año, desde enero primero hasta el momento en que cesan las funciones. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer bien bajo los parámetros generales de la resolución 273 del año 2013, que fue con la que reportamos la información del año anterior, o lo va a hacer con los parámetros de la resolución 228, también del año 2013, que es la que contiene las especificaciones técnicas por la información que se de reportar año gradual de 2014 a reportar a la DIAN en el año gradual de 2015. De manera que el contribuyente tendrá, digamos, la posibilidad de aplicar una u otra resolución dependiendo de... ¿de qué va a depender? De que los servicios informáticos electrónicos de la DIAN tengan ya habilitadas las especificaciones técnicas de la resolución 228. Si quiere conocer más información, visite nuestra biblioteca. Hasta entonces.